Entonces me dijo, no te preocupes, Javibi, yo te llevo a un lugar muy bonito, que te relajes. Vamos en mi moto, no vamos a gastar mucho dinero. La verdad, valió la pena. Todo eso es mío, carnal. Todo eso, toda la belleza de México. Está borlando de mí, mira mi cabello, cómo se ve. No, perdí mis chinos. Tú también, tú también, tú eres horrible. Tenemos que arreglar el cab... ¿Qué estás haciendo, bro? Es que no hay otra forma, no hay otra forma, o sea, con peña fiel. Javibis, el día de hoy voy a una aventura con un amigo egipcio. Estoy empezando desde la casa porque acaba de llegar mi Javibi Quimo. Es de Egipto, italiano, egipcio. ¿Cómo están? El día de hoy voy a llevar a Javibi a una nueva aventura. ¿A dónde? ¿Cómo se llama el lugar? Valle de Tuzontle. Valle de Tuzontle. Sí, te va a gustar, ¿eh? Pero ¿en qué estado es? Estamos aquí en la ciudad de México. ¿En qué estado es? Es cerca de la Jusco, más o menos. Ok. Yo ni conozco la Valle de T... ¿De qué? Tuzontle. Tuzontle, ni conozco la Jusco que está diciendo. Pero, Javibis, espero que llegamos bien porque, la verdad, vamos a ir en la moto. Ya estamos listos dos, aquí dos. No me gusta subir atrás de él porque maneja muy rápido. Ya, cállate. Pero, vamos a ir, ya. Apúrate, vamos. Estamos tarde, estamos a las doce de la... Está muy alto, ¿eh? Ya, no. Vamos, ya, vamos. Vamos, ya, vamos. Vamos, ya, vamos. Vamos, ya, vamos. Dice, ¿plantas de blueberry? ¿Cómo será? Ojalá que sí se puede para poder... Está muy caro. No sé. Les voy a marcar luego a ver si puedo plantar en la casa. Es que dicen que hay plantas de blueberry. ¿Dónde? ¿Ahí? Ah, tú sabes que está caro. Está muy bueno para la dieta. Vamos, vamos. Apúrate. Estoy sorprendido. Se los juro. ¡Wow! Estamos perdidos. No hay ni una persona en este camino. Ni una persona. Quizás Kimo me está secuestrando. ¿Quién sabe? Y aparte no hay señales. Ya maliste. ¿Ya? Ya maliste. ¡Ay, Dios! No, amigo, por favor. Pues mira. Los secuestros en este cielo no pasa nada. Ya rato lo negociamos. Los secuestros en este cielo no pasa nada. ¿Todo bien? Ya llegamos. ¡Uh! Espérate. Estoy súper confundido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! No, todo bien. Vamos allá arriba. ¿Neta? Sí. Te voy a enseñar un panorama bien perro. ¿Dónde? está ahí arriba pero vamos a subir caminando que vamos a quitar esto que estás haciendo bro no hay otra forma no hay otra forma con peña fiel arreglando mis curlis con agua mineral en medio de la nada es la situación más más rondo que van a ver hoy a javis pero bueno arreglándonos rápido listos ya la vina no 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 inglés no ya la vina árabe y el árabe o español por favor javis estaba hablando con quimo ayer le dije que no no cuento con mucho dinero y quiero salir de la ciudad de méxico ya estoy estresado estaba pasando un tiempo un poco difícil y si quiero salir de la ciudad de méxico quiero quiero irme a cualquier lado y me dice te voy a llevar y es una víbora no 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 seas se tratarlas sabes tratar las víboras pues mira muy bien muy bien pues me dijo no te preocupes a vivir yo te llevo a un lugar muy bonito que te relajes vamos en mi moto no vamos a gastar mucho dinero la verdad valió la pena en una vista esto no es islandia no es ningún país europeo estamos en méxico de verdad sabes que quimo estoy muy orgulloso ahorita de verdad aquí yo tengo la nacionalidad mexicana bro no es por chelango no pues mis respetos a todos pero todo eso es mío carnal todo hizo toda la belleza de méxico neta estoy neta te lo digo de corazón y tú sabes cuando te hablo de corazón méxico es muy bonito qué bueno sí vámonos pero arriba quiero que me cuentas cómo descubriste este lugar vamos caminando vamos a subir aquí entonces si ahí arriba vale tiene una vista muy hermosa como conociste este lugar a ver tuve varios proyectos artísticos aquí ok es que discúlpame es que queremos un modelo habibis que hemos el único egipcio o árabe que conocí aquí que es modelo aunque está feo pero aunque está feo pero si es modelo no 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 estás muy guapo amigo estás muy guapo la verdad ese lugar lo descubrí estaba grabando aquí una novela de televisa entonces tuvimos aquí un nocturno muy power en el frío así era como menos 5 grados ya y me encantó ya empezamos aquí a hacer unas sesiones de foto igual y se convirtió en mi lugar favorito de hecho vienes aquí has hecho algo aquí sexual o algo así no sabes que soy buena onda porque me agarras porque me va hasta aquí no está anda me anda diciendo en árabe javibis hace rato estábamos en la moto me dice abdel qué bueno que no eres gay oye porque estás atrás de mí como dos horas o dos horas y media wow wow qué bonito lugar vámonos agarrar ruta es de este lado vale vamos mira qué bueno de qué estábamos hablando manches imagínate me imagino que hay animales aquí qué onda mira eso es lo más que odio lo más que odio que la gente dejan basura en lugares así vamos a subir javibis quimo vamos a subir rápido es que sí está mojado y está mojado y si hay que oye que pasó nada más que pienso en la bajada como como será creo que será más difícil no no o 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 llegando guau quimo neta como descubriste este lugar de verdad guau falta sabes que si me antoja neta neta si me antoja que una cerveza a guau una cerveza a esta altura quimo tú no tomas si tomas o no ah muy bien guau guau que vista no ahí está la moto javius aunque no lo ven pero está muy abajo guau quimo de verdad muchas gracias de verdad muchas gracias guau sabes que si me ocurre podemos venir un día aquí acampar acampar aquí sí pero aquí en la noche hace un frío sí frío canijo de verdad javius tenemos que dejar como pueden llegar aquí no sé si muchos mexicanos saben de este lugar o no pero aquí abajo de aquí abajo me da miedo mucho las alturas es una trapia vamos a hacer muchos viajes vale tenemos la moto echamos gasolina y vamos a muchos lados de hecho quiero que por favor ustedes me dejen los comentarios de lugares recomendados quisieran cerca de la ciudad de méxico o bueno cerca de aquí para que podemos ir con la moto también tenemos aquí un sabe manejar la moto bien cabrón de verdad guau y ya voy a dejar mi cabello que parezca como quimo o bien chinos vamos 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 en esta altura no así así 3 2 1 y así 3 no 3 2 1 javius ya viene el parte mi parte favorito vamos a ir a comer aquí abajo hay unos restaurantes que vamos se acabó el pila del gopro pero vamos a bajar y a comer ha sido mucho frío tomamos unos fotos muy chidos que de verdad le vamos a dejar en instagram cuánto tiempo quien tenemos aquí me quité toda la ropa bueno de arriba tomé unas fotos que la verdad se refó vamos 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 a ir rápido porque también la batería del celular va es que de verdad yo no no planeaba grabar nada para un vlog pero ya me sentí mejor y dije vamos a regresar a grabar blogs amigo hola hola buenas tardes mi nombre es alejandro reyes alejandro reyes aquí estamos en día de que en valle del tesontle kilómetro 25.5 de la carretera picocho a busco perfecto porque ya el quimo no sabe el quimo el quimo no sabe cómo explicar cómo llegar aquí a ver qué comida hay comida especial aquí que podemos bueno nos estamos en la cocina tradicional mexicana desde la sopita de hongos la clásica pero la zona y hay lugar aquí de la no sé qué cuál es la mejor plato que usted aquí prepara que no sea de puerco porque somos musulmanes son musulmanes sí bueno entonces este sesina natural que es este la sesina de res la sesina a por eso quimo que me dijo vamos a comer sesina ok entonces sí vamos a pedir de esto gracias muchas gracias a sus órdenes un horache de sesina natural y qué más un queso fundido con sesina natural escucha escucha se está lloviendo como vamos a regresar con la moto no tenemos moto no se puede qué onda bebé oye salúdame por favor salúdame miren quién vino a saludarme creo que entendió lo que le dije hola ya por fin llegó el café algo caliente desde hace mucho tiempo algo caliente por fin qué tal como lo estás pasando me gustó aquí tomando un champurrado pero primera vez pero quimo es tu primera vez que no que ah ok así se llama champurrado ok no sabía que se llama champurado es café y no pero si está rico ahora está muy rico no es café verdad es algo alguna bebida no sé está lloviendo está lloviendo eso pasa a los pobres que tienen moto sí ni modo cuando para el coche no el avión ya llegó el huarache o sea el huarache que das mire oh la la chulada chuladísima con la salsa como no como un buen mexicano a poco no ojalá ya vas mire ojalá ya está muy grande pero vale la pena ay este frío la comida sabe el doble triple rico aquí mira tiene frejol lechuga queso aguacate queso cecina y estoy apenas empezando a comer mini chile pero no importa vale la pena salud Javíza mira 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 que rico que hace hambre otra vez hambre este este tortilla oh aprovecho Quimo gracias la tortilla está demasiado deliciosa nada que ver con la tortilla de la ciudad ay me quemé parece pan árabe pero el pan árabe es sabor original no el pambita porque el pambita no es pan árabe quien más le gusta este parte quemado el queso quemado tiene otro sabor mira como me da ya último taco con salsita y terminamos el café y vamos a la ciudad de México mira mira si está mojada la moto como lo vamos a hacer Quimo ya llegó la hora de irnos a la casa deseanos muy buena suerte a que llegamos porque si está lloviendo un poco y como saben Javibis Mazalama